Bueno, este año tenemos como ya varios años pintura decorativa, restauración de muebles y reciclaje va a ser los días lunes y los jueves desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media ya está abierta la inscripción en la comuna los martes voy a dar bordado, postura y algo de tejido a dos agujas también está la inscripción en la comuna también es el horario de las 5 de la tarde a las 7 y media todo para adultos sería esto y los miércoles es el día de los niños así que hay dos talleres para niños uno que es de las 4 y media a las 6 para los niños más grandes es todo manualidades, para hacer de todo y de las 6 de la tarde hasta las 7 y media para los más chiquititos que van por la tarde a la escuela hay muchos que repiten, ¿no es cierto? porque ya vienen de años anteriores y les apasiona tanto que siguen viniendo y siguen viniendo ya conocen un poco la dinámica de tu trabajo pero para aquellos que, por ejemplo, arrancan este año ¿cómo son tus clases? mis clases son abiertas cada uno trae lo que necesita hacer y, por ejemplo, no hace falta que vayan todas las clases con algo nuevo pueden reciclar lo que ya tienen o sea, no es cuestión de venir a gastarse sino es cuestión de venir a despejarse de aprender cosas nuevas más allá del despeje y de adornar su casa pueden hacer cosas para vender como una salida laboral así que... hemos visto el año pasado en el cierre muchos trabajos como una salida laboral, ¿no? sí, la verdad que sí muchas de las chicas hay muchas chicas jóvenes que lo usan como una salida laboral y mucha gente grande que lo usa como una terapia así que... está todo y aparte socialmente también te cambia es una propuesta, ¿no? el compartir, el charlar el... un mate por medio, seguramente el mate con la pandemia lo dejamos un poco pero el que quiere se trae su mate y toma solo o con vida si es de su agrado pero si no, siempre tenemos café y té bien así que festejamos los cumpleaños ah, también, bien sí, 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 todo, todo se tiene en cuenta todo todo vamos a recordar entonces las inscripciones dónde se realizan las inscripciones y si tiene costos bueno, las inscripciones son en la comuna o por teléfono a los números de la comuna y... bueno, los materiales los pone la comuna y tiene una pequeña cuotita no es mucho después de eso se va hablando el que puede vemos porque además también estamos hablando de los materiales si por ahí es necesario comprar algo entonces sí, sí, sí siempre es importante tener un dinerito por ahí dando vuelta exactamente sí destinado para eso Miriam, ¿qué me faltó preguntarte? todo el que quiera que se vaya a anotar a la comuna que ahí los esperamos y las clases comienzan a partir del lunes lo que es lunes y jueves la primera clase es el lunes va a haber anotado para el día lunes y para el día jueves no es los dos días digamos y lo que empieza el martes que es postura bordado mexicano y tejido los días el martes de la semana que viene ya comienza y el miércoles los chiquitines y el martes y el martes Gracias.